Yo soy buena comportándome en situaciones en las que me veo tilteada Pero mi cuerpo no Mi cuerpo se altera, siente la más mínima cantidad de estrés Y se hace garras, güey Ahorita el estómago lo tengo hecho una bola, güey Traigo el pincho estómago de que me duele, me duele mucho O sea, yo puedo mantener la comportura lo más que quiera Pero mi pancita me traiciona mucho, me duele Cuando les digo que de verdad considero que la manera Lo mejor que podemos hacer Por la gente que opina cosas muy culeras Es tenerle paciencia a la gente que opina cosas muy culeras Y tratar de referirnos a esas personas con respeto Lo digo en serio O sea, de verdad no son puras palabras De verdad creo que tienes mayor probabilidad de tener un impacto positivo En alguien que opina de maneras así Tratándole con respeto y tomando en cuenta su opinión Sin que sienta que te estás burlando de él A que si respondes enojado, la baneas inmediato O simplemente como que te tomas su opinión como chiste Pero neta que me duele, güey Me duele a la pinche panza Cada vez que lo hago O sea, me altero Me da ansiedad Me duele Mi cuerpo es malísimo gestionando la ansiedad Mi manera de gestionar la ansiedad Es no dejar que me dé ansiedad Porque una vez que me da ansiedad Me duele Me lastima Me hace temblar Me hace llorar Me hace que me duele el cuerpo Me hace desmayarme No puedo Me hace que me duele el cuerpo Me hace que me duele el cuerpo Me hace que me duele el cuerpo Me hace que me duele el cuerpo